¡Hola amigos! Yo soy Peef y en esta ocasión les traigo el nuevo dispositivo lanzado por Samsung, el nuevo Galaxy J1 Mini Prime. Así es amigos, Samsung, este año nos ha estado sorprendiendo con un montón de dispositivos que pueden observar los unboxing que he hecho en este canal. Pero bueno, el Galaxy J1 Mini Prime es un dispositivo a un bajo coste, a un precio de gama baja, pero tiene características de un gama media, como su procesador. Trae un procesador de 1 GB de memoria RAM. Y bueno amigos, para los que creyeron que no iba a seguir subiendo videos, les cuento que... ¡Shao Más Góoad! Así es amigos, el show debe de continuar. Y bueno, bueno les pido disculpas, no he podido subir videos, como pueden observar me he cambiado otra vez, me he mudado de casa. Anteriormente hacía los videos en mi trabajo, pero la verdad es que no podía ni dedicarle tiempo a mi trabajo y ni tampoco también podía dedicarles mucho tiempo acá a ustedes, al canal. Entonces, me he visto obligado a, bueno, a traer mi estudio de nuevo a mi casa. Y bueno amigos, espero de corazón seguir haciendo mucho más, muchos más videos acá, seguir actualizando más a menudo mi canal. Ya que bueno, y también iba a hacer un video festejando los 10 mil suscriptores, pero justamente he estado cambiándome. Y rápidamente ahora somos 11 mil, así que a todos estos 11 mil nuevos amigos de acá en el TV, un aplauso por favor, un aplauso. Muchas gracias por suscribirse acá a mi canal. Bueno amigos, veamos el desempaquetado de este dispositivo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno amigos, estas son las características principales del Galaxy J1 Mini Prime. Bueno, una de sus características principales es su procesador, ya que cuenta con 4 núcleos y tiene 1 GB de memoria RAM. Bueno, también cuenta con 8 GB de memoria interna expandible hasta 64 GB con microSD. Su cámara principal es de 5 megapíxeles con flash. Su cámara secundaria es una cámara de 1.3 megapíxeles con apertura de 2.4 para que te saques unas muy buenas selfies con poca luz. Eso es con respecto a su cámara. Bueno, vienen dos versiones, una 3G y una 4G, cuenta con entrada para dos chips o dos SIM card para que puedas poner dos líneas en el dispositivo. Su pantalla es de 4 pulgadas, o sea, es un teléfono pequeño, por eso de ahí hay su nombre, J1 Mini Prime. Ok, ahora veamos lo malo de este dispositivo. No cuenta con sensor de proximidad, o sea que cuando te le acerques de la oreja se va a bloquear y para apagarlo tienes que darle dos toquecitos en la pantalla para ahí poder colgar. Eso como que no me agradó mucho. Y bueno, un punto a favor también es su precio, ya que lo puedes encontrar más o menos por el costo de 90 dólares y también la memoria de 1 GB. No es para nada lento, lo he estado probando, testeando y este teléfono no se ha colgado, no se ha friseado y está muy bien. Y bueno amigos, espero que les haya agradado este video, este desempaquetado, de ser así, ya saben, dejen su grandioso like abajo en la descripción de este video. Suscríbanse para que no se pierdan más videos, más unboxings y bueno, también necesito comprar un dispositivo para hacer reviews de juegos, de trucos para Android, los cuales también he hecho aquí en el canal. Para lo cual, aún no me he decidido por estos tres dispositivos y me encantaría, me gustaría que ustedes me ayuden a elegirlo. Por ejemplo, estos son los tres dispositivos de los cuales yo voy a elegir uno, que ustedes también, yo quiero que ustedes me ayuden a elegir. Es el J7, el J7 Prime y el Huawei Mate 8. Entonces, bueno, ¿cómo pueden ustedes ayudarme a elegir uno de estos dispositivos para el canal? Bueno, un tweet va a estar fijado en mi cuenta de Twitter y ahí ustedes van a poder entrar y votar por uno de estos dispositivos. El dispositivo que tenga más votos, ese lo adquiriré para el canal acá en GaiBiTV. Bueno amigos, espero que les haya agradado el video. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, chao, chao. No te olvides de dejar tu like abajo en la descripción de este video. Comparte el video también con todos tus amigos y suscríbete para más videos así.